El pasado martes 21 de septiembre nos visitó en el municipio de Zapatoca la Secretaría de Educación del Departamento y estuvo presente su secretaria, la doctora María Eugenia Triana Vargas, para hacer el lanzamiento de Leer Santander. Doctora María Eugenia, bienvenida, ¿cómo ha estado? Sí, muchas gracias, un saludo muy especial para esta importante emisora que es un orgullo de Zapatoca y por supuesto que para todos los amigos de Zapatoca que hoy nos están viendo. ¿Y para el canal local de televisión de TeleZapatoca? Por supuesto que para el canal local, a quienes felicito, tienen un canal espectacular y eso es un avance importante en todo sentido, en materia cultural, en materia de visibilizar el municipio, pues tener un canal como este es un gran logro para un municipio como este. Bueno, usted ha venido seguido a Zapatoca, doctora María Eugenia, en el último tiempo. Vino hace poco acompañada de la doctora Jenny Sarmiento, gestora social del departamento y el pasado martes 21 de septiembre vino a Casa Patoca, estuvo en la sede de Juan Bosco del Instituto Técnico Santo Tomás en el lanzamiento de Leer Santander. Háblenos de esta actividad. Sí, un programa importante, novedoso que hemos querido crear desde la Secretaría de Educación del departamento, pues por ese interés grande que nuestro gobernador tiene en torno a la educación para nuestros niños, niñas, jóvenes y adolescentes del departamento de Santander. Y este programa consiste en fomentar la lectura de nuestros estudiantes, pero no cualquier lectura como siempre la hemos hecho, como comúnmente se hacía, sino que podamos utilizar las herramientas tecnológicas y buscar que hoy estos nuevos jóvenes y niños que están saliendo, pues de acuerdo con sus gustos, también aprendan a leer, pero sobre todo que sea una lectura agradable, amena, creativa, de manera que se compaginen con este programa que estamos estableciendo y fomentemos la lectura. Y es la aplicación de las tecnologías a través de una app que se ha creado, una app santandereana que se ha creado para que los niños a través de sus herramientas tecnológicas, sea un computador, una tablet o cualquier móvil, puedan utilizarla y fomentar esa lectura. Ahí a través del juego, a través de la creatividad y de esta aplicación, pues podrán ir enamorándose de la lectura, pero sobre todo van adquiriendo ese hábito y van mejorando la comprensión lectora que es tan importante para la calidad educativa. Sin duda. Ahora, este programa ustedes lo van a incentivar, lo van a motivar en cada una de las instituciones educativas del departamento. Muchos de quienes nos están viendo se preguntarán, ¿cómo puedo acceder al programa? ¿Qué tengo que hacer? Mira, es un programa que hemos diseñado para atender los 87 municipios del departamento de Santander. Nosotros como Secretaría de Educación atendemos los 82 municipios no certificados, pero este programa lo diseñamos para atender a todo el departamento de Santander con esta promoción lectora. ¿Y a quiénes va dirigido? Va dirigido a nuestros estudiantes desde cuarto primaria a once grado, quienes tendrán la aplicación en sus móviles celulares o en sus computadores o tablets, con conectividad o sin conectividad. Descargan la app y pueden inmediatamente interactuar, ingresar, hacer las lecturas correspondientes en un sistema de juego donde van leyendo, donde van contestando unas preguntas, donde van teniendo unos puntajes y así durante 18 meses que va a tener el programa dispuesto para cerca de 50 mil entre estudiantes, docentes, porque a nuestros docentes también los vamos a capacitar. Son 277 docentes a quienes se les va a capacitar a través de unos diplomados para la aplicación y la utilización de todas estas herramientas digitales, al igual que algunos talleres que le harán una formación especial para que ellos le hagan seguimiento y monitoreo al desarrollo de esa actividad lectora por parte de los estudiantes. Esto es fundamental. Lo que queremos es crear ese hábito en los estudiantes a la lectura, ese hábito a que aprendan a leer, pero sobre todo aprendan también y comprendan lo que están leyendo. Todo es de una gran importancia porque mejora la calidad educativa, porque además nos estamos preparando también para las pruebas a ver donde logremos tener unos mejores puntajes que ustedes saben que con estas pruebas lograrán nuestros estudiantes poder tener mucha más posibilidad de acceder a carreras profesionales, a acceder a una universidad a la que ellos aspiren estar y por supuesto que un proyecto de vida fundamental ustedes como profesionales. La lectura permanecerá en el tiempo, no solamente ahorita en la época escolar, sino que para la vida será un hábito extraordinario. Estudiantes de cuarto grado a once grado, es decir, los que ya se van a graduar también. ¿Esto es para colegios públicos y privados o solamente las instituciones oficiales? Por ahora nosotros estamos con las instituciones oficiales, la inversión que se hace es precisamente para ellos, aspiramos a seguir avanzando, poder apoyar a muchos más estudiantes en el departamento, todos sabemos que la calidad educativa se adquiere también a través de la lectura y lo que queremos también, como les decía, es entrar en esta era de la juventud, que está pegada hoy a las tecnologías, que está pegada hoy a un computador, a una tablet, a su celular, pues que inicien en ese mismo juego y inicien utilizándola y así en ese juego aprendan a leer. Bueno, doctora, ¿cómo va ese proceso de volver a la presencialidad, la parte educativa en el departamento de Santander? Primero se habló de la alternancia, ahora se habla ya de la parte presencial. ¿Cómo va ello? Mira, estamos motivando a todos nuestros estudiantes y especialmente el llamado también es a los padres de familia a que pensemos en la importancia que tiene el regreso a la presencialidad. Para nadie es un secreto que la educación que se viene entregando a través de una guía pedagógica o a través de la virtualidad donde se tiene esta posibilidad, pues no es suficiente para adquirir el conocimiento que un estudiante pueda llegar a requerir. Y por supuesto que durante este año y medio en que han estado en el distanciamiento, con ese aprendizaje en casa, pues la calidad educativa no es la misma. Por eso estamos motivando, estamos pidiéndole a nuestros docentes, a nuestros rectores que motiven ese servicio presencial de la educación que es fundamental a los padres de familia que busquemos la posibilidad de que nuestros estudiantes regresen a las aulas de clase. Es muy importante, es en el aula de clase donde el estudiante aprende a tomar las decisiones, donde aprende o tiene un mayor conocimiento, igualmente esa interacción entre maestro y estudiante no lo reemplaza una pantalla y por supuesto que tenemos que evitar ese rezago académico de nuestros niños, niñas jóvenes y adolescentes en el departamento de Santander porque definitivamente hay una deficiencia grande en la calidad académica en este tiempo, ha sido una pérdida bastante grande, por eso todas estas estrategias que estamos aplicando es precisamente para eso, para mejorar la calidad educativa. Esta herramienta que le hablábamos, esta PP para motivar la lectura, es una de esas estrategias, al igual que otra estrategia es el bilingüismo que también es un programa que estamos desarrollando en varios colegios del departamento de Santander, buscando que nuestros niños y jóvenes aprendan una segunda lengua que es fundamental, estamos trabajando también el tema de la conectividad porque no solamente por el regreso a la presencialidad, la conectividad la vamos a seguir necesitando, la conectividad o todo el tema de la virtualidad pues llegó para quedarse y la tenemos que asumir así, igualmente estamos haciendo unas inversiones para mejorar la infraestructura de las sedes educativas que durante año y medio, pues aquel rezago que venían de hace más de 30 años, donde no se le hacían inversiones significativas, pues se agudizó más aún en este tiempo donde han permanecido solas por más de año y medio, estamos haciendo esa tarea para mejorarla junto con los señores alcaldes, junto con los mismos rectores de los establecimientos educativos que a través de sus recursos vayamos haciendo esas adecuaciones, pequeñas adecuaciones que requieran nuestros establecimientos, pero sí hay que regresar, hay que adaptarlos a ese regreso a la presencialidad porque definitivamente es mucho el daño que han venido surgiendo o sintiendo nuestros niños el producto de todo este aprendizaje tan deficiente como se puede, se pueden ustedes imaginar lo que se entrega. Doctora, ¿cuántas instituciones educativas hay en el departamento y cuántas ya han regresado a la presencialidad? Bueno, nosotros tenemos 272 establecimientos educativos, de ellos han regresado a la presencialidad el 95% de las instituciones, pero en sedes educativas tenemos 2.218 sedes educativas de las cuales solamente se han regresado 1.600 aproximadamente, con un número de estudiantes del 48% de los estudiantes en el departamento de Santander, cerca de 67.000 estudiantes en el departamento, aspiramos a que avancemos mucho más y que sea muy rápidamente, este resto de año tenemos que regresar a la presencialidad en su gran mayoría, darles oportunidad a nuestros estudiantes, ese es el mensaje que yo les quiero dar a los docentes, tenemos una gran responsabilidad no solamente de cuidarnos todos porque tenemos que hacerlo, sino también de buscar que aparte de todo el daño que nos ha dejado la pandemia, pues evitemos también ese daño y rezago académico por el que han venido afectando a nuestros niños, pues producto de todas las circunstancias que nos han, hemos tenido que pasar. Entonces, motivar ese regreso a la presencialidad, eso sí, con todos los protocolos de autocuidado que tenemos que hacer cada uno, pero nos tenemos que adaptar a este nuevo momento por el que estamos viviendo y empezar a hacer una vida un poco más normal. En el caso del Instituto Técnico Santo Tomás en Zapatoca, que tiene tres sedes, dos acá en el casco urbano y uno en el corregimiento de la fuente, ellos han manifestado, sus directivos me refiero, su rector, que vuelven a la presencialidad cuando tengan los haciadores o haciadoras para la institución. Sí, mira, estamos haciendo también una tarea especial para buscar la posibilidad de recursos para que también le podamos apoyar a este, sobre todo a este instituto grande, tan... La sede Juan Bosco. El Instituto Técnico Juan Santo Tomás, que es una de las instituciones grandes, estamos haciendo un esfuerzo económico para buscar de qué manera podamos contratar un personal para que les acompañen ese servicio de aseo que definitivamente hace mucha falta. Yo sé que una institución como esa, con anterioridad, pues, a través de sus recursos que generaba por la tienda escolar o en fin, estas cosas, pues, lograban pagar su aseo. Hoy nos toca acompañarlos, ayudarles en este ejercicio y es lo que hemos venido haciendo. Aspiramos que a partir del primero de octubre tengan un personal ahí que les pueda acompañar en esa tarea y que definitivamente encontremos la salida. Pero nos toca aquí hacer un esfuerzo a todos. Ese es el llamado, igualmente, a las administraciones municipales con quienes venimos trabajando, hacer ese esfuerzo de ayudar a nuestras instituciones, tanto en la parte del mejoramiento como también en el servicio que requieran en este sentido. Pues, entendido que en el departamento de Santander no tenemos personal suficiente para aseo para todas las instituciones. Les contaba, son 2.218 sedes. Es imposible, pues, atenderlas a todas. Pero, por lo menos a estas más grandes vamos a acompañarlos y hacer que puedan tener ese servicio y rápidamente puedan ingresar a la presencialidad con este gran número de estudiantes que tienen. Doctora María Eugenia, por último, dos preguntas. Una, ¿cómo está la educación en Santander con esta dificultad que usted ya nos acaba de mencionar, que es el hecho de que la pandemia ha llevado a que los estudiantes estén en casa, recibiendo algunos a través de la plataforma, otros a través de guías, sus estudios, y lo otro, ¿por qué escogieron a Zapatoca como sede para el lanzamiento del programa Leer Santander? Bueno, primero le doy la respuesta a la primera pregunta, y es, ¿cómo está Santander en el tema educativo? Bueno, con grandes dificultades, al igual que en muchos departamentos en el país, el servicio de conectividad, pues, no es el mejor. Sin embargo, nosotros como Secretaría de Educación venimos avanzando y en días pasados hacíamos ese lanzamiento del plan de conectividad, donde entregábamos, hemos entregado más de 5.500 computadores, igualmente instalamos más de 582 centros digitales, zonas Wi-Fi, estamos activando las salas de informática en los diferentes colegios, el día de ayer estábamos también en una entrega de computadores a un número importante de colegios, estamos avanzando, como les decía, en bilingüismo, en calidad de educación, capacitando a nuestros docentes, acompañando a nuestros estudiantes, y con todas estas estrategias para mejorar la calidad educativa, porque definitivamente, y somos unos convencidos de que para salir adelante el departamento de Santander, de todas las dificultades que nos deja esta pandemia, pues, solamente lo logramos a través de la educación, a través de formar unos verdaderos ciudadanos, unos profesionales que nos ayuden a esa proyección y visión de un Santander para el mundo, como siempre lo hemos dicho desde el gobierno siempre de Santander, desde el gobierno del doctor Mauricio Aguilar. Y en cuanto a por qué escogimos al municipio de Zapatoca para hacer este importante lanzamiento, este es uno de los programas importantes que el departamento de Santander pueda tener, somos pioneros en esta estrategia de unir las herramientas tecnológicas para un tema tan importante como es la lectura, para hacer que nuestros niños se enamoren de la lectura, utilizando lo que a ellos les gusta, las herramientas tecnológicas. Y lo hemos hecho desde Zapatoca porque lo que queremos decirle a todo Santander es que la provincia es fundamental, que nuestros niños de la provincia, que nuestros niños no solamente de los diferentes pueblos de la provincia santandereana, sino allá desde el niño de la vereda, a tres, cuatro horas, allá desde Macaravita, de Puerto Wilches, abajo del Carpintero, en fin, en cualquier parte del departamento de Santander podamos cerrar esas brechas de inequidad que se tienen hoy en día. Por eso esta app que se está lanzando es una app que en algunas ocasiones, si tiene conectividad o no tiene conectividad, la va a poder utilizar. Y va a llegar ese servicio de acompañar la calidad educativa de nuestros estudiantes en cualquier parte del departamento de Santander. Así como se va a utilizar en Bucaramanga, Florida Blanca, y en esos colegios grandes, igualmente lo vamos a utilizar en todos los colegios de la provincia. Entonces, por eso quisimos mandar ese mensaje que aquí, desde Zapatoca, que es un municipio que se ha caracterizado por su cultura, por la educación, por todo este desarrollo y visión, porque es uno de los municipios de mayor proyección turística, cultural, etcétera, pues queremos decirle a todo Santander que estamos comprometidos con la educación, que es lo fundamental para sacar adelante el departamento. Desde el primero de enero del año pasado, cuando comenzó el gobierno de Siempre Santander, la doctora María Eugenia Triana Vargas ha sido la secretaria de Educación del departamento. Ella fue alcaldesa del municipio de Pinchot, en la provincia de Guarantina. ¿En qué periodo? 2008-2011. 2008-2011. Y en el 2014 al 2018 fue representante a la Cámara por el departamento de Santander. Es decir, que ya ha estado en la vida pública desde hace rato y conoce el departamento. Claro que sí, gracias a Dios, Dios me ha permitido estar en todos los espacios, desde el Ejecutivo, el Legislativo. Hoy estamos en un cargo muy importante, uno de los más importantes del departamento de la educación, de atender más de 140.000 estudiantes en el departamento de Santander, con unas estrategias importantísimas, con toda la responsabilidad. Hoy les hablo también del programa de alimentación escolar, que ha sido también un reto desde la Secretaría de Educación y hemos recibido grandes reconocimientos desde el Ministerio de Educación y los entes de control de la transparencia y responsabilidad con que manejamos estos programas. Yo creo que toda esta experiencia en la vida pública, pues me ha permitido conocer cada uno de los espacios y hoy pues los pongo mi trabajo y mi servicio de la comunidad, de lo que más quiero, de mi Santander, por supuesto. Y un tema también en el cual hay que hacer mucho énfasis en el mejoramiento de la infraestructura física de las plantas educativas. Sí, efectivamente, es un gran reto sacar adelante todos los proyectos de infraestructura educativa en el departamento. Siempre serán escasos cualquier recurso que se asignen, sin embargo, el doctor Mauricio Aguilar para el próximo año tiene unas inversiones bien importantes en materia de infraestructura educativa que aspiramos rápidamente concretarlas en inversiones y ponerlas en función de nuestros estudiantes. Estamos sacando adelante los nueve colegios que tienen una inversión por parte del FIE, del Ministerio de Educación. Hoy están suspendidos, pero estamos en esa presión. Cuando llegamos, los encontramos suspendidos, logramos reactivarlos, los llevamos todos a más del 50% y aspiramos a que muy pronto podamos tenerlos ya construidos, listos y al servicio de la comunidad. Al igual que las inversiones que se van a hacer, más de 30 mil millones de pesos dispuestos para el próximo año para inversiones de la infraestructura educativa, igualmente más de 15 mil millones en infraestructura de escenarios deportivos en los establecimientos educativos. Igualmente tenemos una gestión que hemos hecho con Ecopetrol, vamos a mejorar 80 establecimientos educativos en el departamento de Santander en conjunto y con el apoyo de Ecopetrol. Y seguimos avanzando porque esa es la gestión que tenemos que hacer. Ha sido un periodo bastante difícil por todas las dificultades económicas que para nadie es un secreto el país ha tenido, pero aquí no paramos y hay un compromiso muy grande de este gobierno y es sacar adelante la educación. Doctora María Eugenia, muy amable por su tiempo y por su información. A ustedes mil y mil gracias, de verdad que un saludo muy especial, un abrazo para todos los amigos que nos acompañan en este programa y por supuesto que a todos los amigos de Zapatoca y de la región porque este canal lo ven muchas personas.